Hup, hemos vuelto a rango Bueno, vale está, esto es otra vez A ver si nos toca con ellos, con un poco de suerte Y el otro es... Cefragas Bueno, a ver si hay suerte Oye Unánime Lo has dejado con el Bodega Chinchón y el FC95 Antes Ya, esos ya no están Pero esos ya no están Venga, pues Voy a curar Vale, mi amor Oye, no me ataques Me estás contando Chuli ¿Tranjo? A la, a tomar por culo ¿Ha pasado? Nada, que le he pegado una patada ahí, ¿eh? Póngame No, pero el cabrón vuelve, ¿sabes? O sea, ahora está... Chuli Vuelve ¿Qué haces? Está aburrido, ahora mismo Como están muy bien dormidos Voy a morder a Nacho Voy a morder a Nacho Bueno, necesitaba un poquito de... Antes hacías un poco de actividad Vámonos, Nacho, mira, todas con los que mueran antes Nacho, 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 Nacho Venga, lo seguimos ¿Lo has comido? Seguimos, lo seguimos A ver, el frefragas este A ver, va chadito ya, ¿eh? Y va con el puto arco, ¿sabes? Va un poco solo yo, creo, pero bueno Van a la derecha todos Ha dado a uno, ¿eh? Vamos a copiar Vente, 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 vente ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Oh! ¡Venga, tronco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Imposible? Me han tirado, ¿eh? Ya, ya, ya A mí me han hecho ¡Oh, Dios! Es que hay tres tíos ahí Alagate, alagate si puedes A mí no me voy a hacer A mí no me voy a hacer ¡Madre mía! ¡Madre paliza! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este tío, como no cambié de actitud Esto es lo malo de este puto juego, tío Que el tema de los niveles no... Ya no está bien Tampoco mal ¿Qué hace este? Es normal Va correndo al dos lados Que verás tú ¡Más eso! ¡Más eso! ¡Más eso! ¡Más eso! ¿Cómo? No sé qué ha pasado Me lo ha pasado Ya, pero si el problema es que yo estaba pegando a uno y de repente se ha jodido la cámara Y me ha parecido como que me han hecho un lagazo Buah, qué sitio Vale, ya viene y el tío este, claro, si es que no para de correr, gilipollas Nacho, ¿por detrás? Por delante Aguanta, aguanta, aguanta ¿Me ha muerto Nacho, vente? No, estoy, voy Ayúdame Me ha hecho, joder, venga, coño Me ha hecho a mí A veces es preferible hacer, mira, por la contra caja Es preferible hacer búsqueda de partidas sin grupos, tío Y por lo menos buscar el mismo servidor Mismo servidor y a lo que se pueda Me ha hecho, mira, por lo menos ¡Suscríbete! Me voy a cubrir, pues. Lo estoy cubriendo acá. Vale. Un toque desestático. Por aquí no vienen, ¿vale? O sea, que de momento cubre tu izquierda, pues pueden venir por tu izquierda. Mejora lo que puedas. ¿Qué ha sido eso? Han tirado algo aquí. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! Están abriendo. Hay otro detrás. Pero Nacho, tío, ¿por qué no has tenido en cuenta eso? Pues porque estabas cruzando, Dani. Y no los he visto en ningún momento. No sé dónde coño han aparecido. Ya. ¿Sabes? Ya, ya, ya. En un puto sentido. Perdón. Estabas cubriendo bien tu espalda. Estabas metido aquí, pero no estabas teniendo en cuenta que podías venir por ahí tu izquierda. Tienes que cubrir todo y no quedarte estático. Uhhh. Creo que vienen por aquí delante. Sí. Vienen por aquí. Están ahí dentro. En las muellas. Están ahí, eh. Cubre tu derecha, eh, porque están ahí también. Ojo. Joder, macho. Vente, vente a ayudar. Vente a llegar. Vente a llegar. Vente a llegar. Muy bien. ¡Hala! Los dos. ¡Dani, le tengo encima encima! Uh, no. Pero le he te... No soporto este juego, te lo juro. Nacho. Están abriendo, Dani. ¡No sé! De lo que lo he pegado. Diez tiros Y él con dos tiros me ha matado Con dos tiros Bueno Perfecto Te da la cabeza Estaba encogida Váselo Cuidado en tu izquierda Me voy a cubrir la derecha, ¿vale? Todavía hay fuego, amigo Por ahí me vienen ¿Cuántos? Tengo uno Ayúdale si puedes Vente, vente, vente Vuelve, vuelve No, él le han petado Por eso Pero mira hacia tu espalda Mira hacia tu espalda Y escuchando Ya viene Dos Tengo uno muy cerca Me veo Ojo, ojo, ojo Nacho, Nacho Lleva un tiro Cuidado en el fondo Cuidado en tu izquierda, Nacho Cuidado en tu izquierda, Nacho Me ha matado, tío ¿Quién? Al otro lado El otro compañero Cerca del otro compañero Nacho Vale Bien, Nacho Bien, Nacho Bien, Nacho Perfecto Está muerto Vale Aguanta, aguanta, aguanta No tengo balas Pues vete a abrir el caja Aquí Nacho, cuidado, cuidado Pues muévete rápido, coño Nacho, te he cuadrado, tío Vale, vale, vale Vale, vale Ya no Una vez que ya empiecen a hacer la cuchilla No gasten más balas Ya se lo han hecho Y las gastas todas Venga, mejora, hermano, Nacho No sé si las has mejorado Ya, las esquinas Mira mi derecha Mira mi derecha porque saben que podemos quedarnos por aquí Cúbrete a la izquierda Cúbrete a la izquierda Vete, vete, vete de arriba ¿Dónde estaba yo? Vete, vete de arriba, Nacho ¿Dónde estaba yo? Arriba, arriba que hay un andamio Pero agáchate, agáchate Aquí no veo a nadie Tengo a uno, tengo a uno Vale, vale Me ha tirado, me ha tirado Su puta madre, tío Hijo de la gran puta Hijo de puta Sí, 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 se los han carado No sé, han debido matar Toma ya, nuestro compañero, el alemar Este es un puto crack, ¿eh? Pues con él Vente, vente a defender un poco Vente a defender un poco Voy a coger esto La caja Vale Nacho, Nacho, no necesito ayudar Nacho, no necesito ayudar Estoy contigo Estoy contigo Sí, y entra, aguanta Ojo Ojo, ojo A por él A por él la saco ¿Cómo era el inventario? Joder, Nacho, ¿en serio? No, para ver si podía hacer el... El paro de pinchos La mochila, tío Ya, ya lo sé Ahora ya lo sé Mira, 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 mira Compañeros Cubre bien Oh, putada Va, mi compañero No, están en ataque Ojo 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 Ponte donde estabas antes Ponte donde estabas antes Detrás A tu derecha Vale Ok Sí Y me estoy escuchando Joder Joder Eh, ¿Quién? ¿Quién me ha matado? What the fuck? Va, tío Menuda Menuda ¿Quién nos ha matado? Vamos Vamos, compañero No sé quién nos ha matado Así te lo digo Vamos, vamos, vamos Voy a intentar atacar Voy contigo All done Let's go Intenta hacerlo Vienen, eh Hazlo, hazlo No, cuidado Venga, Nacho Métete ahí Métete ahí Hazlo Métete, métete Joder, tronco A una puta línea Ay, Nacho Perdona, tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Compañero, compañero Vente Compañero, compañero Vamos Corre, Dani Tienes fondo encima Ah, venga, hombre Ah, qué putada Pero si está a punto de tumbarle No sé Eso está bien Pero vamos Ya hemos abierto dos Así que nada A meternos atrás A defender Y a ganarla Muy bien en por detrás Vale, aguanta Pero muy por detrás Ni malamente No, no Vale, vale Vale, vale Vale Tienes un compañero detrás Puta madre Nacho Eh, ¿quién me dispara? Pues tío Tienes el minimapa Que no me hay Pero es que es imposible Que me hayan dado Eh, vale No entiendo O hay un lagazo No entiendo No entiendo No entiendo Desde dónde me han disparado No tengo un lagazo No entiendo Te lo juro Hola, putada Me parece imposible Acaba de pasar Nacho, a por él ¿Dónde están? Aquí Están muertos Vale ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto fue cerca! Coge o coja Esos dos Me han tirado una flecha No, te comparen No, te comparen Coge posición Ahí arriba Venga Pueden ganar, ¿eh? Pueden ganar todavía O sea, que no te confíes ¿Los oís? Uno ha abandonado la partida Viene uno por aquí Creo que se lo han cargado Cura, cura, ¿eh? Otro que abandona Puta madre Lo abandonan todos No apuntes todo el rato Oh, Nacho, perfecto ¿Me lo he cargado? Sí, yo lo ejecuto Vamos Nacho ¿Me haces, tío? Me gusta Vamos, hermano Aunque sea malo, soy bueno, ¿sabes? 102 ¡Oh, se me ocurre!